Ibiruga Iñalandúa 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 Leyeron en los Yocoy, si mamores y un cuban más Abadete con un dojo y después cuando varen a Que el hijo de la joven andaba, fallé con la judicia y Iba a ir a ir con abad, ese men con los marcha La quila y banda y va y va y se les oye nieva Se aguante más, añemos ya más, voy a ir su pie Se ayudó usted a ver Isabel, la hacemos y siga Se le hace vida, tuve a pejar y al hierro y qué Se hay por la boicó, se la iba a ir a mi y por nada Amor yo ya la copete y chate la cuña Se tiris mal a la muchaño a los enteros verdes Abo y acente a mis tiempos de pasar Creí cojana que el polubeta de mi cabeza Me coja esta, lo que se sabe en el hueterita La imita, te la trae de chan, se amóñe y está Maba coimienta la chancha y cobala no voy a Se na mi aiva, un miembro es supe, oña tu mima Que vengo en el hueterita, te la trae de chancha y cobala no voy a ir a mi Me coja esta, lo que se sabe en el hueterita, te la trae de chancha y cobala no voy a ir a mi Te la trae de chancha y cobala no voy a ir a mi, no voy a ir a mi Y me coja esta, lo que se sabe en el hueterita, te la trae de chancha y cobala no voy a ir a mi Y me coja esta, lo que se sabe en el hueterita, te la trae de chancha y cobala no voy a ir a mi Se ha vuelto a la santa y se ha comenzado, vengo abrazado, pero hay dudas en la En vez de esta año hay quien te confunde, deliciosamente, ven a acomodar Música 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 Se ha buscado y midea esa nojina de boca del primo Ojo de mi vez Antes de la iglesia y yo que hago Ojo, 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 ojo Me queda ese gui, se prende cadera Si coja la sala del primo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Caicuta, haza, hay, arco, arco, vené La truano dirigía el capitán de Aguayte Otro caquita de cuadro, el jugolista león Su arquerito, hurón, areí, quiero viajar Medio campo, comajá Cura y el pijín, raza y deja, tíjeta, pero hoy seguro el pereí Y agua le tocó loca, con ajá va adelante Te daña en noche, con pesteva, te avanza, joder, a guarajamos el puré, con juejeo, yo chocá, con coireba, yo tolgá, te golo muy bien, güey. El deber es Moremí, no me lo ven a la gente, o te va y te pego, cobrarte y te mal, verdadero o intencional, la guarera o ya po, o asumite o yo cojo, o te está el capitán. El deber no tenay, la pelota o coloca, y aguaretoñemos ya, Moremí, te omocó, la partidó o mozó, hoy coman a sabí, y emondriu y Moremí, laipito o mojó. Música 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 No va a atacar caso por ti La ya la baili, la purea, hijo A esa mi gante se jane Ven y me epa, ven cuenta Da, iba, iba y suerte, ve Allá de mí no se le culpará Amado, si hago allá, se está Si, de ahí va, iba y suerte Va y se te va, po, va Preindecó a llumín Sapega a mí me en darte, sapega y te le me en darte, me en la tucura mamá, no hay cosa que cogeré, ay, pa' yo a los chaves, a mamá de mí sapega, te quedas tú, la recate. Si no le tendré, chale, mané, que te voy a hacer, hoy me la pareja y tú, te eres, para ir tú, te seré. Ajá, la mamá, monté, te la cruz, a cajá, ay, pa' yo a los chaves, a mamá, monté, te voy a hacer, te voy a hacer. Ajá, ya voy a hacer algo, oíste. ¡Upa! ¡Ajú! A mí que eres poca, bruja, ay, pa' yo a los chaves, pues, ah, la mamá, gente, po' de sal, a jamás, por la tarde, me con te beba, mi mí, a lo mamá, yo juego, a coñando a sacuevo, a esa será de unir. De lo bien, oye, pende, de gente, y pa' to' já, a mo' pa' irme, pa' mar, y que te de ti mantén. De sal, a puere, de que, oye, chico, bañando, pa' rea y potable yo, y pa' te deje que hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu familia querure, como vas a la alderera, hacia la gran fuente, va a poco en dañar de nivel. Música Se venga sin que le saiga, oi, la olla a nivel, pero la olla a poire, se no hace más o más. Música 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 Música